hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula para este avance el capítulo 38 en el precio de amarte y va se decide a que su hijo conozca su nueva novia ya que la mujer estaba decidida a dejar a iván pero parece ser que el médico recapacitó y le pidió que no lo dejara por su parte iván había tenido un momento bastante emotivo con la nana de amelia pero esa actitud de la empleada a eduarda no le gustó para nada de hecho la nana tuteo a iván y le molestó y le dijo que nunca más lo vuelva a hacer que para ella él es el doctor iván dejando amelia súper sorprendida y apenada con su nana que habrá pasado ahí qué piensas déjame saber tus comentarios y y y y y y y y